Un juez de control de garantías de Barranca Bermeja impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de tres ciudadanos, Luis Carlos Pérez Durán, Moisés Pérez Durán y José Manuel Ortiz. Presuntamente estas personas habían participado en el secuestro del ciudadano Kevin Esteban Quiroga el día 17 de abril de la presente anualidad, cuando dicho ciudadano se desplazó desde la ciudad de Bucaramanga a Barranca Bermeja, más exactamente en la vereda Perones. Por el secuestro de este ciudadano se exigía la suma de 200 millones de pesos. Es por ello que un fiscal especializado de la seccional Magdalena Medio, en compañía de la Policía Nacional Gaula Magdalena Medio, llevaron a cabo la investigación, logrando el rescate de este ciudadano sano y salvo, y asimismo la captura de los tres ciudadanos antereferidos. Por estos hechos se les imputaron ante el juez de control de garantías los delitos de secuestro extorsivo agravado, en concurso por el delito de tráfico, fabricación, importe o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones.